Música Maldito insobrio Es medianoche, doy vuelta en mi cama y no consigo dormir Pensando en ella, que esta es mi mente Que me entortuda y esta pena no me deja vivir Maldito insobrio Llega a su mente y es que ella piensa y no solo en mi Que de mil vueltas, que no se duerme más Que esté en su cama pensando, soñando que está junto a mi Se sube, pero se atende No consigo dormir, si no estás junto a mi Otra noche que yo me destreno pensando en ti No consigo dormir, si no estás junto a mi Yo quisiera tenerte en mis brazos para ser feliz Para ser feliz Música Con mucho cariño Para Rogelio Pazuti Gracias Maldito insobrio Es medianoche, doy vuelta en mi cama y no consigo dormir Pensando en ella, que esta es mi mente Que me entortuda y esta pena no me deja vivir Maldito insobrio Llega a su mente y es que ella piensa y no solo en mi Que de mil vueltas, que no se duerme más Que esté en su cama pensando, soñando que está junto a mi Música Guatea Ricardo Sández Música No consigo dormir, si no estás junto a mi Otra noche que yo me destreno pensando en ti No consigo dormir, si no estás junto a mi Yo quisiera tenerte en mis brazos para ser feliz Para ser feliz Música Música No consigo dormir, si no estás junto a mi Otra noche que yo me desvelo pensando en ti No consigo dormir, si no estás junto a mi Yo quisiera tenerte en mis brazos para ser feliz Para ser feliz Música